Así para quererte con locura Puesto cariño, para mí es una fortuna Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia Eres amor, que con su fe Me he dado la vida Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia, que en perderse la vía norá Eres amor, que con su fe Me he dado la vida Bonita Mi Dios, me dio el amor para quererte La fuerza y la virtud para consolarme Un corazón de oro para darte Un corazón que no es capaz de traicionarte Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabes el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia, que en perderse la vía norá Eres amor, que con su fe Me he dado la vida Me he dado la vida Bonita Para la vida Que Que